Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo sobre curiosidades. Este vídeo será sobre el glaciar Perito Moreno, que es una gruesa masa de hielo ubicada en el departamento Lago Argentino de la provincia de Santa Cruz en el sudoeste de la Argentina en la región de la Patagonia que se integra dentro del Parque Nacional de los Glaciares. Sin más que decir, comencemos. Número 1 es el glaciar más imponente del complejo ya que tiene una longitud de 30 kilómetros con una superficie de 257 kilómetros cuadrados y una altura que va desde 50 a 70 metros sobre el nivel del lago. Número 2 el Perito Moreno entraña en una de las reservas de agua potable más grandes del mundo. Número 3 cada 3 o 4 años el visitante puede ser testigo del gradual rompimiento de los bloques de hielo ya que millones de turistas de distintas partes del mundo acuden para contemplarlo. Número 4 el glaciar recorre aproximadamente 2 metros por día lo que equivale a unos 700 metros por año. Número 5 su nombre homenaje a Francisco Moreno director del Museo de la Sociedad Científica Argentina que fue un explorador entusiasta de la zona austral del este del país latinoamericano. Número 6 en 1981 fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Número 7 el glaciar Perito Moreno es uno de los pocos glaciares en el mundo que no sufre los efectos del cambio climático sino que por lo contrario está en estado de equilibrio. Número 8 el Perito Moreno es un glaciar que avanza ya que la masa del hielo no para de acumularse y la consecuencia más directa es que se producen continuas rupturas y desprendimiento de bloques gigantescos de hielo por lo que este fenómeno se debe a que el hielo llega a la península y forma un dique y la presión del agua colapsa la estructura. Número 9 los turistas pueden acercarse a 300 o 400 metros de las lenguas glaciares ya que existe la posibilidad de realizar una caminata sobre el hielo. Número 10 las especies de animales que habitan en los bosques subantárticos son el hurón, el zorro colorado, el gato montés y el puma. Número 11 se dice que Perito Moreno nunca llegó a ver el glaciar ya que en sus informes no llegó nunca a citarlo a pesar de haber estado muy cerca durante su exploración de 1876. Y número 12 la temperatura del agua del lago oscila entre los 4 a los 6 grados centígrados. Y bueno espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte, compartir este vídeo, darle manita arriba para que suba más vídeos y les mando un saludo. Nos vemos.